Tengo más haters que míos Su mente está dormida Sigue pensando en mí A veces pienso que es envidia Pero creo que no es así Ellos crecieron así Por eso no te juego a ti Pienso ese adiós de a mí Ya valía eso que estás aquí En mí Y no pensé más de ti Ahora solo estoy para mí Real no te dejes mentir Siento parte de mí Sigue estando como es de siempre en sí Cuando tengamos flotas espero no ser tan diferente Si quiero llegar más lejos que mi papá y mi mamá Si ya me entregaron todo pa' avanzar Amigos de las que me enseñan a actuar Antes que se vaya de encima a llegar yo Les juro que voy a agradecerle Darles gracias por enseñarme tanto Tengo más haters que míos Su mente está dormida Sigue pensando en mí A veces pienso que es envidia Pero creo que no es así Ellos crecieron así Por eso no te juego a ti Pienso ese adiós de a mí Ya valía eso que estaba aquí ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.